El director general de la Policía de Investigaciones Héctor Espinosa se refirió a la detención de un sujeto de 26 años en Limache por el ataque informático que sufrió gobierno digital el pasado 8 de octubre y que podría haber afectado la base de datos que contiene las claves únicas de todos los chilenos. Al respecto indicó que el 70% de los delitos cibernéticos se cometen por errores que cometen los propios usuarios. Por eso quiero hacer un llamado a la comunidad a que estén tranquilos. Hasta el momento no tenemos ninguna cosa que alarmar a la población. No se han vulnerado los datos según lo que hasta el momento hemos logrado establecer. Por su parte el ministro del interior Víctor Pérez señaló que no vamos a permitir que los datos sensibles de las personas estén sujetos a hechos de carácter criminal. Vamos a perseguir con mucha capacidad, con esfuerzo, dedicación y esfuerzo a quienes quieren generar daño. Temor a los ciudadanos en temas tan sensibles como son los datos personales que vamos a proteger con toda la capacidad que la ley tiene, indicó el ministro. El Ministerio de Salud informó este jueves 1.495 nuevos casos del COVID-19 en el país, llegando a un total de 497.131 contagios desde el inicio de la pandemia. Además se confirmaron 73 nuevos fallecimientos con una cifra total de 13.792 víctimas según el Departamento de Estadísticas e Información de Salud. A la fecha 759 personas están hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 603 están con apoyo de ventilación mecánica y 93 se encuentran en estado crítico de salud. También se informó que existen 364 ventiladores disponibles a lo largo del país. El director de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, John Radcliffe, afirmó que Irán y Rusia obtuvieron información de votantes estadounidenses y que están tratando de interferir en los comicios del próximo 3 de noviembre. Queremos alertar a la población de que hemos identificado que dos actores extranjeros, Irán y Rusia, han tomado acciones específicas para influir en la opinión pública en relación con nuestras elecciones, dijo Radcliffe en una comparecencia del FBI. Radcliffe aseguró que Irán envió correos electrónicos diseñados para intimidar a los votantes, incitar a la agitación social y dañar al presidente Donald Trump. Además, Irán habría distribuido un video implicando que las personas pueden enviar boletas fraudulentas incluso desde fuera de Estados Unidos. Las declaraciones llegaron después de que votantes demócratas informaran haber recibido correos electrónicos con direcciones personales en nombre del grupo de milicias armadas Brown Boys. Sabremos por cuál candidato votaste, yo en tu lugar me tomaría esto seriamente, decían los correos que se dirigían a sus destinatarios por su nombre y les indicaban su dirección postal. Las cifras que genera la pandemia global siguen subiendo en el segundo país más habitado del planeta. Las infecciones del COVID-19 en India llegaron a los 7 millones 71 mil según las autoridades. El Ministerio de Salud indio reportó este jueves que en la última jornada se registraron 55 mil 839 positivos confirmados. Los casos en el país asiático lograron disminuir desde los mayores indicadores en septiembre. Pese a la baja que muestran los datos, los expertos advierten que los contagios podrían aumentar. Los médicos temen que se produzca el alza de enfermedades del SARS-CoV-2 durante la temporada de festivales. India mantiene el segundo mayor número de infecciones del mundo detrás de Estados Unidos. Los norteamericanos alcanzan hasta la fecha una cifra de más de 8,3 millones de personas contagiadas del SARS-CoV-2. El medio inglés The Guardian informa que en el territorio indio las muertes por el COVID-19 aumentaron en 702 en las últimas 24 horas. El ministerio precisó que el nuevo registro eleva el número a las 116.616 víctimas fatales.